Luego de bastante tiempo, Paulo Londra rompió el silencio y sacó un comunicado de prensa para explicar lo sucedido con sus productores Cristo, Cristian Salazar, y el colombiano Daniel Oviedo, conocido como Obion de Drums. Esta polémica situación ocasionó que alguno de sus colegas, como por ejemplo Duki, salieran en su defensa. Tal es así, que después de algunos meses de no emitir opinión al respecto, el artista corpobés manifestó una extensa carta en donde cuenta su verdad. Todo empezó cuando al fin pude darme a conocer en Argentina, gracias a recorrer plazas y competencias, y de poder ganar a cara de perro algo que soñé. Llegué a soltar el tema relax, vi lo que la gente me alentaba y me encendí. Decidí dejar a Argentina y al talento originado por las batallas de Freestile en lo más alto. Seguí subiendo temas solo y hasta J Balvin se sorprendió por mi canción Luna llena, comenzó diciendo Londra. Luego me contactó una youtuber y me dijo que me quería presentar a Cristo, Cristian Salazar, y a Obi, Daniel Oviedo, el cual me lo postulaban como uno de los mejores productores latinos, y no es por desmerecer ni nada. Pero no superaba a los 5.000 seguidores, y siendo sincero no lo conocía, igual quedé sorprendido con todos los proyectos a futuros que me hablaban ellos dos, Obi y K. Y confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos Big Ligas, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar. Hice música como un loco. A los 19 me fui meses a Colombia y grabé sin parar. Podía hacer hasta 6 temas por día, todo gracias a esta disciplina que tenía del Freestile. Quise que mi primer tema sea condenado para el millón para que sepan de lo que soy capaz, continuó el joven cantante de Trap. Y, al otro día, Cristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa, relató Paulo. Al otro día, se presentaron por videollamada Estepan y hechó por Ian y Matt Greenberg y me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró una media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado, y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío, aseguró el cordobés. Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas otras propuestas y a mí nada me llegaba ni me enteraba o solo me enteraba lo que ellos querían, fue muy frustrante. Aún así de sentirme tan frustrado lo único que me mantenía de pie era el apoyo de los que me escuchaban y me alentaban, entonces nunca me doble más y siempre cumplí con mis responsabilidades y di lo mejor de mí, concluyó Paulo Londra el extenso comunicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.